Pero para predecir lo que ve un gran blanco, el equipo necesita al tiburón cabeza de pala. Estudiando los ojos tan separados de este escualo y comparándolos con los del galano, que están más juntos, el equipo puede estimar lo que ve el gran blanco a través de los suyos. Los resultados concluyen que el tiburón galano ve el mundo en dos esferas casi completamente independientes. No ve el mundo que tiene delante de sus narices. Con sus ojos apartados, el cabeza de pala tiene mejor visión frontal que el galano. Pero el gran blanco puede ver perfectamente el mundo que tiene delante. Al igual que el hombre, tiene visión estereoscópica. Esto significa que tiene una excelente percepción de la distancia y es un cazador superior. Así pues, el tiburón blanco está especialmente equipado para ser uno de los depredadores más perfeccionados del océano. Su agudeza visual, su percepción electrosensorial, sus mandíbulas altamente evolucionadas y sus dientes de sierra son una combinación devastadora. Pero hasta el legendario poder del gran blanco puede ser contrarrestado. Este neozelandés está a punto de descubrir lo aterrador que puede ser encontrarse con un gran tiburón blanco. Pero su terrorífica historia también nos puede desvelar algo sobre el célebre sentido del olfato del gran blanco. Paul Morris se dispone a pasar el día pescando tranquilamente a bordo de su kayak. No sabe que se va a topar con el mayor pez que haya visto jamás. Aquí, en Nueva Zelanda, la pesca es buena. Los pargos rojos pican. Hasta que algo los muerde a ellos. Ví una sombra negra muy grande que se me acercaba desde las profundidades. Paul ve subir a la superficie al mayor pez que haya visto. Un tiburón blanco tan grande que a su lado, los cuatro metros de su kayak, se quedan cortos. El tiburón pasó nadando cerca de mí, como si me estuviera tanteando, y empezó a alejarse. Paul estima que el gran blanco debe medir unos cinco metros y medio y pesar una tonelada y media. Queda claro que al escualo le interesan los colores, los sonidos y los olores que desprende el barco de Paul. Y vuelve a acercarse a echar un vistazo. Paul echa mano de su cuchillo para cortar el sedal y tirar el pez ensangrentado. Pero, en vez de eso, se clava el cuchillo en la pierna, derramando sangre en el agua. Durante la media hora que sigue, Paul está atrapado. Lentamente, el colosal tiburón dibuja ochos bajo el kayak, inspeccionando la extraña criatura de encima. Con el corazón en un puño, Paul trata de alejarse remando. Pero el tiburón no ha acabado aún con él. El tiburón empezó a aporrear la popa y la proa del kayak. Durante todo ese tiempo, yo estaba rezando a Dios para que me dejara volver a la orilla. Porque, sinceramente, pensaba que era hombre muerto. El gran blanco sigue cargando contra el barco. Pero tras 45 minutos de suplicio, Paul está cerca de la orilla. Llegué a unos 100 metros de la orilla y, de pronto, sentí que se hundía toda la parte trasera del kayak y que todo empezaba a inundarse a mi alrededor. La embarcación de Paul se eleva por los aires, como si el tiburón tratara de morder la parte de atrás del kayak. Hasta que se da cuenta de que el barco no se hunde. Lo más probable es que el escualo saliera del agua y apoyara la cabeza en el kayak para echar un vistazo. Presa del pánico, Paul se juega el todo por el todo. Hundí el remo en el agua y remelo más fuerte y rápido que pude en dirección a la orilla. Este incidente arroja datos sorprendentes sobre el sistema sensorial y el poder muscular del gran blanco. Durante el angustioso encontronazo con el escualo, el olor del pescado fresco y la sangre humana se arremolinaban alrededor del kayak. Sabemos que ambos son poderosos imanes para el tiburón blanco. En Florida, el profesor Steve Cajura y una alumna, Tricia Meredith, se proponen determinar cuál es el olor más irresistible para un tiburón. Primero anestesian al tiburón galano. Con un tubo de cristal se le hacen oler varios olores. Esto les permitirá medir la respuesta más fuerte. La primera muestra es un calamar, un almuerzo habitual para el tiburón galano. Hemos puesto un trozo de calamar y sus jugos se están extendiendo por el agua. Les damos calamar bastante a menudo, varias veces por semana, así que debería ser bastante estimulante para el tiburón. Avísame cuando estés lista. ¿Ya? Adelante. Mira cómo reacciona ante el calamar. La magnitud de la respuesta es increíble. Está claro que la reacción con el calamar es fuerte. Esta vez hemos metido una gamba en el agua y sus jugos están empezando a extenderse. Vamos a tomar una muestra. ¿Listo? Listo. Mira eso. Aquí también la respuesta es fuerte. El tiburón galano reacciona inequívocamente al olor de la presa. Pero, ¿y la sangre humana? Ahora vamos a ver cómo reacciona la sangre humana. He cogido un poco de sangre y la he mezclado con algo de agua de mar. Vamos a ver qué tal. Vale, se lo inyecto. Bingo. Vale. Mira esto. Esto sí que es una respuesta. No es enorme, pero no está mal. Está descendiendo, claramente. Está tardando en volver a los valores iniciales. Los resultados del experimento con la sangre son asombrosos. Visiblemente, al tiburón le interesa más la fauna marina que la sangre humana. Siempre se ha creído que los tiburones son depredadores sedientos de sangre, capaces, por ejemplo, de detectar una gota de sangre en una piscina olímpica. Pero resulta que igual no son tan sensibles después de todo. Acabamos de ver que la muestra de sangre humana no obtuvo una respuesta tan fuerte como sus presas naturales. Así que probablemente no fue la sangre de Paul lo que animó al tiburón a quedarse. Puede que el mayor cebo fuese el olor del parco fresco. Pero el gran blanco no tardó en llevar su investigación a otro nivel. Propulsándose fuera del agua y aterrizando en la parte trasera del kayak de Paul. En la Facultad de Medicina de San Diego, en la Universidad de California, este tiburón puede desvelar el poder muscular oculto de los tiburones blancos. El profesor Larry Frank encabeza un proyecto subvencionado por la Fundación Nacional para la Ciencia. Trabaja con investigadores del Instituto Oceanográfico Scripps para crear el primer archivo digital del mundo sobre peces. Hoy están estudiando a una cría de tiburón blanco que quedó atrapada en una red de pesca. Es la primera resonancia magnética que se le ha realizado nunca a un gran blanco. Nunca se había usado la resonancia magnética para esto. Es tremendamente emocionante poder tomar estas imágenes. Las máquinas de resonancia magnética son imanes gigantes que leen el contenido en agua de los tejidos para generar imágenes tridimensionales. Tras acabar la resonancia, el equipo analiza estos datos sin precedentes. Ahora cargamos las imágenes en un programa para visualizarlas. Podemos girar la imagen en todos los sentidos y hacer lo que queramos con ella. Es increíble lo detalladas que están las estructuras de las agallas. Es fenomenal, es fantástico. La resonancia magnética muestra por primera vez la musculatura de un tiburón blanco intacto. La clave estriba en el núcleo del tiburón. Dos cilindros de músculo rojo. El generador que propulsa al gran blanco. Sabemos que todos los peces del mar tienen dos tipos de músculos, blancos y rojos. Los músculos blancos producen cortos arranques de energía necesarios a la hora de acechar presas de gran tamaño como las focas. Los peces usan los músculos rojos para actividades que se hacen.